En este vídeo les quiero compartir el cómo podemos usar OBS para hacer streaming en YouTube de esta manera Aquí en la sección de escena ustedes pueden ver diferentes opciones Yo lo que tengo por ejemplo es solamente la cámara Y a la cámara nosotros aquí por ejemplo agregamos una nueva escena y colocamos cámara 2 Yo esto la voy a eliminar pero para que ustedes puedan ver Después te aparece aquí algo en donde uno va agregando las diferentes opciones Si uno quiere captura de entrada de audio, captura de salida de audio Captura de una ventana en particular, eso lo vamos a ir viendo Entonces asumiendo que ya sabemos cómo crear una escena nos vamos nuevamente acá Entonces aquí captura de vídeo, dispositivo de captura de vídeo nos vamos acá Le damos a crear nuevo, en este caso le va a colocar un 444 Aceptar y al hacer eso nos aparecen diferentes opciones Y nosotros buscamos la que nos sirve en este caso que en mi caso es la cámara del celular Si tenemos una webcam tendría que ser la webcam Para mi caso en particular la webcam vendría a ser... Ah, desapareció la opción pero había una que aparecía ahí antes Que ahora desapareció, pero esa es la forma Entonces nosotros aquí le damos a aceptar Y ahí tenemos nuestro dispositivo de captura de vídeo Y nosotros esto lo podemos ir ajustando Como ustedes pueden ver ahí Y también la posición de esto es importante Porque si yo coloco este abajo Ahí ya no me veo Pero si lo vuelvo a colocar aquí arriba Ahí sí me veo Eso es la forma en que podemos colocar en este caso la webcam Y aquí se me desconfiguró al hacer eso A ver, vamos a colocar aceptar No, se desconfiguró Voy a tener que... A ver... No, ahí lo voy a tener que solucionar Captura de entrada de audio Botón derecho Y aquí nos vamos a captura de entrada de audio Y aquí seleccionamos crear nuevo Lo mismo Y en esta opción de crear nuevo Nos aparecen diferentes opciones Pero en este caso, en mi caso en particular Es varios micrófonos Si nosotros tenemos un micrófono externo Que utilizamos Y que lo conectamos al celular Vendría a ser El micrófono interno Que vendría a ser en este caso en particular Varios micrófonos para mí Y le damos a aceptar Y vamos a tener la configuración Y ahora Si nos vamos a la pantalla Para la pantalla Tenemos que De nuevo En este caso tengo que eliminar esto de salida de audio Voy a colocar solamente Entrada de audio Que en este caso serían los micrófonos En la misma configuración anterior Con la diferencia Que en este caso Para capturar la pantalla Le damos a fuente O sea agregar Y captura de pantalla Y ahí nos va a aparecer Estas opciones Si por algún modo Le aparece en blanco O le aparece en gris Les dejo en la descripción Un video que soluciona este problema Ahora nos vamos a Diapos y cámaras Como ustedes pueden ver ahí Ya se me echó a perder La configuración que tenía En diapos y cámaras Así que voy a tener que agregar Un nuevo dispositivo A captura de video Vamos a seleccionar este Y le vamos a dar A cámara integrada Esto lo vamos a disminuir Y ya ahí tenemos solucionado Nuestro problema En ese sentido Captura de entrada de audio Lo mismo Y en este caso Tenemos captura de ventana Para la captura de ventana Para el caso de presentaciones powerpoint Lo que yo recomiendo Y lo que he podido La solución que he podido obtener En medio de eso Es el La presentación powerpoint Pasarla a pdf Y bien Para eso Para poder agregar la presentación Hacemos lo siguiente Nos vamos a botón derecho A agregar Captura de ventana Y en captura de ventana Le damos una nueva Y seleccionamos En este caso En este caso Lo que hacemos Es Ver en pantalla completa Esto Perdón Le damos en pantalla completa Ahí Y nos vamos nuevamente A la configuración Y en captura de ventana Esto lo eliminamos Damos nuevamente Agregar Captura de ventana Crear nueva Y nos va a aparecer Esta opción Ya Foxy Reader Que vendría a ser El del pdf Le damos a aceptar Y aquí Esto lo achicamos Y lo Dejamos en la configuración Que aparece ahí Y como les dije Para que se vea Nuestra cámara Esto lo subimos arriba Y ahí queda Y para En este caso Bueno Ahí La captura de entrada De audio Lo mismo Que hicimos En las otras secciones De allá Y para La música Primero aquí Yo tengo Una fuente multimedia Perdón Una imagen Esa imagen Agregar Y nosotros Le damos A imagen Le damos A aceptar Y aquí Nos vamos a Examinar Y buscamos Alguna imagen En nuestro Normalmente yo En el escritorio Coloco estas cosas Y por ejemplo Vamos a colocar Este Y ahí le damos A aceptar Nuevamente Bajamos O disminuimos Lo más posible Y después Le damos Acá Yo La configuración De las imágenes Las tengo En 1920 Por 720 Por 1080 Ya O 1280 Por 720 Eliminamos Esta imagen Porque ya En realidad No me sirve Y para la fuente multimedia Hacemos lo mismo Una cosa muy similar Solamente que Colocamos Fuente multimedia Le damos Una nueva Fuente multimedia Buscamos Examinar Y Ahí presionamos Por ejemplo Principal Esta Que es un MP4 Le damos A aceptar Ya Y así es Como Funciona Entonces Una de las Opciones Que tiene Esto Es que Reiniciar La reproducción Cuando la fuente Este Activa Esa es una De las opciones Que tiene que tener Si o si Y aquí Después Cuando configuramos Todo esto Ya estamos Listos Para poder Iniciar Una grabación Y poder probar Todo este tipo De cosas Voy a Colocar La cámara No me aparece De nuevo Aquí aparezco Yo Captura De video Cuatro Voy a Cambiar Esta opción Captura De Voy a Ver si puedo Seleccionar La captura De No No Ahí aparezco Si Ahí aparezco Ok Ya Pero me quedé Detenido Ahí La idea Es que sea A ver Este lo voy a Eliminar Captura De video Agregar Captura De video Captura De video 3 Añadir Existentes Captura De video 3 Ahí aparezco Ya Entonces Ahí tenemos Las diferentes Opciones Vamos a Iniciar Una grabación Ya Pero Vamos a Partir Primero Con la Cámara Vamos a Iniciar Vamos a Hacer una Transición Aquí Vamos a Iniciar Una grabación Es decir Ahora Se está Grabando Todo esto Y Vamos a Hacerla Aquí Seleccionamos Por ejemplo Ya Solamente Pantalla Transición Y aquí Nosotros Vamos viendo No se Escucha Mi audio Ahora Si se Va a Escuchar El audio A veces Uno Tiene Que Configurar Aquí Ver Que Esto Se Este Moviendo Que La Captura De audio Este Funcionando Aunque Este Captura De audio Ahí Uno Tiene Que Ir Revisando Después Con la Grabación Si es que Se van Escuchando En toda La Escena Ahora Vamos a Hacer Una Segunda Otra Transición Más Que Vendría A Ser Solamente Pantalla Ya Ahí Tenemos Solamente Pantalla Tenemos Captura Audio 2 Funcionando Y Ahora Vamos Con la Tercera Que Vendría A Ser En Este Caso Diapo Con Con Pantalla Transición Ahí Se Está Escuchando Mi Audio Y Por Último Tenemos El Inicio Pero Con Música En Este Caso Y Ahí Se Está Reproduciendo La Fuente Multimedia Es Importante Tener Esto Silenciado El Micrófono Y El Auxiliar Silenciado Y Así Es Como Funciona El Sistema Cualquier Duda En Los Comentarios Me Lo Pueden Hacer Y Yo Se Lo Voy Respondiendo Durante El Tiempo Que Tenga Y Bueno Para Ver La Grabación Nos Vamos A Archivo Mostrar Grabaciones Y En Esta Sección De Archivos Nos Seleccionamos Esta Última Oción Y Vemos Cómo Se Se Escucha Bien Vamos A Hacerla Aquí Seleccionamos Por Ejemplo Claro Ahí No Me Escucho Pero Vamos A Otra Transición Ahí Esta La Otra Transición Se Escucha El Audio Ahí Esta La Transición Que Hice En Este Caso Pero Con La Música Y Así Es Como Funciona Todo Esto Así Es Quiero Volver A Recordarles Que En Descripción De Este Video Van A Poder Encontrar Más Videos Relacionados A Esta Temática Además De Nuestros Productos Y Servicios Ahora En Las Pantallas También Estarán Viendo Algunos Videos Asociados A Este Video En Particular Cualquier Duda Que Tengan En Los Comentarios Y No Se Olviden De Suscribirse A Consejos Y Tutoriales Varios Recuerda Dinos Tu Problema Nosotros Creamos Un Tutorial